Venga, vamos a escuchar aquí al padrecito Pon en la descripción Por un aborto libre, seguro y gratuito, sin condenas Por el derecho a decidir Vale A ver, lo tengo que escuchar otra vez, ¿bien? ¡Suena bonito! No me termine de convencer Nosotros desde Católica reivindicamos la libertad de conciencia Nosotros no trabajamos por el aborto Vale, reivindican la libertad de conciencia Vale, de entrada, pues muy bien Nosotros no trabajamos por el aborto Porque cada quien decida su vida conforme a sus propios parámetros Cuando a mí me preguntan No estamos a favor del aborto Pero queremos que cada uno viva según sus propios parámetros Suena bien, pero no sé qué tan bien Es como cuando te dan una taza de café con excesivo azúcar Te sabe demasiado bueno, demasiado dulce para el café que te espera Los parámetros Cuando a mí me preguntan ¿Su trabajo es exclusivo del aborto? No Que todo ser humano, hombre y mujer Pueda decidir Y ahí entra el aborto Por supuesto lo cruza Vale, que todo ser humano pueda decidir Sí, pero a ver No todas las decisiones pueden ser algo indiferente para nosotros Si yo sé que alguien está con depresión No puedo ser indiferente Reivindicando su libertad Y no poner los medios para que yo, desde lo que percibo Busque ayudas No que yo sea la ayuda No que yo sea el que le va a dar el mensaje motivador Pero sí que me preocuparía para ayudarle a que su campo de visión se amplíe No basta decir Bueno, hay que dejar que sean libres No, porque justamente la iglesia, el sacerdote lo que tiene que ayudar Al que le quiera escuchar a que pueda ampliar su visión Es más, a que pueda entender por qué la iglesia dice no En algo que pareciera que coarta una libertad fundamental La libertad en sí misma El padre dice La libertad de conciencia Muy bien Sí, pero es que no todos tienen la conciencia formada O no todos, a toda edad, tenemos el mismo nivel de discernimiento de las cosas Yo no estoy diciendo que el cura tenga que ir a dar el coñazo A todo el que se pone delante y que esté planteando el aborto No, pero a los tuyos, orientales Él ha dicho Hay que procurar que el hombre y mujer sean libres Y en ese campo de libertad entra el aborto Vale, pero es que normalmente Aunque suene machista lo que voy a decir Para algunos El hombre nunca, casi nunca entra en el diálogo En la reflexión referente al aborto Sí, el cuerpo de la mujer Pero el ser engendrado es de los dos La mujer lo engendró con la participación de otro Y no pocas veces me he encontrado con casos en los que el varón ha querido que el embarazo vaya adelante Y ella no ha querido y ya está Y me ha parecido injusto O sea, sí, pueden haber mujeres que digan No, pero qué culpa tiene ella que tenga que estar nueve meses con esa carga Va, 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 vale, sí Si llegaste a algo tan íntimo como una unión sexual El otro te importaba Porque ahora de la noche a la mañana ya el otro no te importa nada Me dejes ese sabor mal de boca O sea, que diga aquí la libertad de hombre y mujer Y ahí te me entra el aborto Si el hombre nunca entra El hombre nunca entra Estoy hablando en los casos ordinarios No estoy entrando en casos extremos ¿Vale? No, es que ha sido violada o cosas Yo no estoy entrando ahí Estoy hablando en genérico Como el padrecito apelado a la libertad de hombre y mujer Y que en ello está el aborto No, en el aborto no está entrando el hombre No estamos pro-aborto Porque las mujeres aborten Sabemos que es una decisión delicada Pero a veces la única posibilidad que tienen alguien De seguir con su vida adelante Entonces estamos por no condenar Puede ser O sea, hay casos y casos Puede ser que en algún caso No se le recomiende a una mujer Seguir con un embarazo Por el grave riesgo de su vida Para seguir adelante y cuidar de su familia Conviene que aborte Hay casos así Hay mujeres que han muerto porque han dicho No quiero Mi hijo que salgue Para eso tengo un marido Para eso tengo al padre de mis hijos Que cuide de ellos En el caso de que yo fallezca Han fallecido las mujeres Y otras no Aún así, allí se entendería Que la reflexión vaya en torno a la violación Vale, pero es poner el foco Y el peso de la culpa No en el violador Sino en el engendrado Y no me termina de convencer Si es por medios económicos Allí viene la exigencia Bueno, la exigencia La recomendación exigente del Papa Francisco A los estados Oye, os gastáis tantísimo dinero en abortos Vale, si un aborto te cuesta 10.000 euros ¿Por qué? En lugar de promover ese aborto Facilitas a esa mujer pobre Esa cantidad de dinero Ya verás tú Que no todas Apostarán por lo mismo Allí no sería más bien Quitar la pobreza Como un argumento De peso Para que la mujer Siga adelante Con su vida Y no sea una carga De ese niño Si se quiere dar libertad Se tendría que dar Ambas opciones Opción A Abortas Yo lo he estado Pago todo Opción B No abortas Yo he estado Te doy el dinero Que me iba a gastar En ese aborto Y sacas adelante al niño Allí habría libertad Para decidir Ante esas dos opciones Ahora es Aborto O Te aguantas Hay millones de casos Que esa vida engendrada Ha sido una noche de fiesta Y luego el hombre Escapa de esa responsabilidad Para eso está la denuncia Para que no escape Para eso existe Un aparato legal No es mejor invertir En educación sexual Para que los jóvenes Tengan relaciones De forma segura Y que no haya Que llegar al aborto Sería el último recurso Aparte de los profilácticos También evitan las OTS Yo creo que se invierte Suficiente en educación sexual Abundancia de información Lo hay Lo que falta Si es educación No educación sexual Educación Valorar a otra persona Y no tener prisas Yo me remito A lo que está diciendo Aquí el padrecito Que digo Mucho azúcar Tiene este café Eso es catolicísimo Por eso reivindicamos Que somos católicas Y por el derecho A decidir Somos católicas Por el derecho A decidir En tanto que Defienden el uso De la conciencia Como algo suficiente Pero no me convence Porque para que sean católicas Por el derecho A decidir Enseñale a esa mujer El por qué la iglesia Ha llegado a ello Por qué los padrecitos No lo hacen Uno por pereza Porque no pocas veces No se ha estudiado lo que toca Temas de bioética Y estar al día En temas de bioética Y la reflexión Que tiene la iglesia Sobre eso Las dos veces Que yo he tenido Cercanía a casos de aborto Y que me han preguntado No han ido adelante No porque yo les haya convencido Lo que di fue Las fuentes de información Las reflexiones Que yo mismo He podido leer Para que las leyeran Puse sobre la mesa La reflexión de la iglesia El por qué Dice no Y ellas han seguido Para un mayor ejercicio De la libertad Hace falta también Un mayor conocimiento Y no está de más Conocer lo que enseña la iglesia O sea Por qué llega a ese punto Lo que está de fondo Que no son Beaterías No es simplemente No es que la Biblia lo dice No es que la iglesia También ha tomado esta postura En razón de lo que La ciencia le ha podido decir Hay mucha gente ridícula En la iglesia Pero en esta reflexión No es ridícula Es digna de ser escuchada Otra cosa que te digas Pues me la suda Me importa un carajo Lo que digas Pues bueno Pero por lo menos Ya estás informado Y ya decides libremente No se decide Con mayor libertad Si no se da Mayor información Los hombres Nadie nos cuestiona Nuestra libertad de conciencia Y cometemos errores Al tomar decisiones ¿Por qué a las mujeres No se les perdonan? ¿Cómo? ¿Cómo a los hombres Nunca se nos reproche? A ver Que a los hombres Nunca se les reprocha ¿Cómo que eso no se les reprocha? Cuando hacen algo mal Se les dice Y cuando no cambian Se les condena A sus decisiones Si afectan a un tercero Implican daño A un tercero Las tienen que pagar O sea Ese argumento De que a los hombres Nunca se les cuestiona Perdona Padrecito Los errores Al tomar decisiones ¿Por qué a las mujeres No se les permite? Porque se van a equivocar Porque no saben Eso ya no es asunto De libertad de conciencia Es asunto de estigma Es asunto De prejuicios Eso no es ética A ver Hay mucho estigma Eso es innegable Hay mucho estigma Con el tema de la mujer Sobre todo En países latinoamericanos Pero con el tema Del aborto Precisamente No hay estigma En la actualidad Tampoco en los países latinoamericanos Que aunque no sea Un recurso gratuito Financiado por los estados De momento No significa que no lo hagan Yo creo que los que más Se ponen estigmas Son los que lo han cometido Lo digo porque Sí que he conocido Un caso De un familiar cercano Salió embarazada Su pareja quiso que siguiera No quiso ella Abortó Y llegó el punto En que no supo perdonarse Haber hecho eso Que nunca más tuvo pareja Nunca tuvo hijos Ya pasó la edad Como para concebir Ha querido a todos sus sobrinos Como lo mejor del mundo mundial Cada vez que sale El tema del aborto Nunca dice nada Pero siempre Le he visto con Amargura O sea El estigma Real El estigma Que hace daño Es aquel que No pocas veces Toma una decisión De la que luego No puede echarse atrás Y que se le autoinflinge Ese estigma Sí que lo he visto El otro Ha ido a menos Creo yo Que ha ido a menos Pero No sé No me convence El padrecito No me convence No me convence No me convence